Y bueno amigos, vamos a comenzar con las partidas del día de hoy, ¿qué les parece? ¿Qué dijeron? ¿Este güey no me va a saludar? ¿Ya no me quiere saludar? Pues no, no te quiero saludar la verdad Por mí puedes irte al infierno y por mí no hay problema, ¿verdad? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien Y bueno amigos, la verdad espero que se les estén pasando muy bien como siempre Este... y ya hacía unas semanas, ¿no? Que no nos veíamos, hacía unas poquitas semanas por ahí Unas 10, 15, no me acuerdo la verdad, pero bueno amigos, ese no es el asunto el día de hoy, ¿verdad? El asunto del día de hoy son las partidas Y pues bueno, ahorita proseguimos con los temas del día de hoy Vamos a ver la primera partida Y ahorita... ahorita empezamos Primera partida, estamos en batalla en equipo Ha llegado la hora de demostrar lo que valéis Pues yo cuesto unos... unos 20 pesitos Así... o una orden de taquitos, ¿verdad? O sea, cuando tú vas y digas, ¿sabes qué? Quiero comprar a Leon Tiles Pues puedes llevar a una orden de tacos o 20 pesitos Yo la verdad no soy... no soy caro, ¿verdad? Este... en el caso de... si tú quieres ir, tienes que ser mujer, ¿verdad? Claramente No, no, mira, no, ya A ver, es muy temprano para empezar con mis jaladas, por favor, no Hoy simplemente vamos a empezar A ver, tengo Evil Doomsday Lo tengo en la mira, el Evil Doomsday Y Evil Doomsday, o sea... Evil Doomsday siempre como que... Como que me lo agarro medio extraño, güey ¿Sabes qué, Doomsday? Aquí ese güey mata a mi equipo Pero mira, mira, papito ¿Quién eres, eh? ¿Quién eres? Déjame darte unas clasecitas de cómo juega papito Dios Tiles, ¿verdad? Este... y bueno, pues aquí al... ¡Oh! ¡No mames! Y aquí este güey me hace el paro con el zombie, el gagadrón, ¿no? En vez de querer matarme, me hace paro con el llavo Bueno, aquí la Carlita ¡Carlita, te amo, Carlita! Y bueno, pues aquí... O sea, ve... Ya llevo como cuántos Este, unos 20 mil headshots, ¿no? Este, primera partida Eh, no llevo ni tres minutos Y ve... ¡Oh! ¡Ay, papito! ¡Papito! Y bueno, amigos, primer lugar como siempre Este... Y bueno, amigos Aquí está el tablado de la verdad Que ustedes como siempre pueden apreciarlo, ¿verdad? Ustedes pueden apreciarlo Y frotarse la verga Mientras lo ven, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con la siguiente partida Este... Ya no voy a decir groserías, amigos Porque la verdad Las groserías son malas en la vida, amigos Así es que mejor opten por leer un libro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un claro ejemplo de... Pues de un... De un neandertal, ¿verdad? De un retrasado mental Que desafortunadamente, pues... Pues cuenta con síndrome de Down Y no puede... No puede, ¿cómo se dice? Pues... Pues poder aprender a escribir o a leer, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver Pero ahorita, como pudieron estar apreciando Yo estuve con Jake ahí parado medio siglo, güey Porque el vato dijo ¿Sabes qué, güey? Me lo voy a agarrar Y yo... ¿Sabes qué, güey? Yo aquí me puedo quedar aquí, güey Aquí, güey, sácate, no sé La pizza, güey Las hamburguesas Lo que quieras, güey Aquí vamos a hacer un día de campo Un día de picnic Y pues me quedé ahí paradito Aquí, pues, tengo la cámara más de cerca Este... Yo dije, ¿sabes qué? Aquí está el Jake Que sea un Jake contra Jake Y bueno El güey quería... El güey quería lanzar una... Una granada Pero pues, o sea, güey No... 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 Como que no... Güey... ¿Sabes? Me llaman el puto Flash Me llaman el pinche Flash Este... Excepto en la cama, ¿verdad? Ahí... Ahí no me dicen el Flash Ahí me dicen... De otras maneras Pero bueno, ese no es el asunto El día de hoy De cómo me dicen, ¿verdad? Este... Y bueno, amigos Aquí yo no sé la verdad Estoy contra... Estas partidas... Si ustedes estaban esperando Las partidas contra... Contra el puto Y la puta Pues... Este... Pues tendrán que esperar Un poquito más, amigos Porque esas partidas Las tengo... Este... Guardadas en otra carpeta Pero me encontré con esto, güey Y yo dije ¿Sabes qué, güey? La pasión de Leon Tiles Ya tenemos que sacar Estas partidas, güey Llevan aquí mucho tiempo Y aquí los pantacholos Ha crecido, ¿no? Como siempre No te creas de espantar No te creas de espantar Este... Pues aquí... Pues aquí los pantanos Signan morir, ¿verdad? Por eso también dijimos ¿Sabes qué, güey? Ya, güey Muy en plan, güey Pero yo... ¿Sabes qué? La clave del éxito, amigos Es nunca rendirse Y bueno, amigos Vamos a analizar Este, ahora sí La dedicatoria, ¿no? Que nos publicó Este... Pues este usuario Que probablemente tiene El kinder tronco, ¿verdad? O sea, ni siquiera Pudo pasar del kinder Este... Pero bueno Afortunadamente La verdad me da gusto Por esta persona Porque pudo aprender a escribir A pesar de De no haber cursado Ni la primaria Ni la secundaria, ¿verdad? Este... Pero bueno Vamos a analizar el mensaje Cuando quieras La reta Para cayerte El hocico Como la última vez Bueno, independientemente De la manera tan paupérrima Como escribe este sujeto ¿Verdad? Este... Independientemente de esto Pues es una lástima Es una lástima Que... Que su... Pues no sé, güey Su manera de pensar Sea tan limitada Eh... Comparable con la de... Con la de un chango ¿Verdad? Este... Con la de un astrolopitecos ¿Verdad? De nuestros antepasados Cabrón Este... O sea, güey Este... Te mató, güey No, güey Es que ya no te voy a decir nada, güey Ya con esto Ya tú te... Ya te mataste solo, güey Y, güey Luego ni siquiera ni lo... Güey, ya Vamos a empezar Con la siguiente partida ¿Qué les parece? No, mami Tame un chingo de risa Banda A ver, vamos a ver Aquí empieza con el Pierce Amarillo Estoy en un 2 vs 2 Este... Pero bueno Neta me da risa, güey Porque, o sea, güey Ya todo el mundo sabe Cómo juegan ustedes dos, güey Ya hay... Hay un chingo de videos, güey Donde de plano Sí se ven bien puercos ustedes, güey Neta ya... Neta ya ni... Ya ni pa' qué les digo algo, güey Sí Qué asco Qué asco, güey Hablar con ustedes Pero bueno Ese no es el asunto del día de hoy El asunto del día de hoy Es que estoy con Dark Demon Crazy Y aquí se me salió un pequeño quick Un disparo rápido, ¿verdad? Este... Ustedes pudieron apreciarlo Pero afortunadamente Ustedes pudieron apreciar Que... Que yo le dije nice Él me dijo thanks Y así, ¿no? Este... Pues como... Como actúan los hombres, ¿verdad? No como actúan... Eh... La puta y el puto, ¿verdad? Pero bueno Este... Ya no vamos a... Ya no vamos a hablar de eso El día de hoy, amigos El día de hoy vamos a ver Estas partidas que tenemos pendientes Este... Como... Tengo mil videos pendientes Y es que... Verga, güey Verga Ya quiero tener más tiempo, güey Eh... Para poder empezar a subir más videos por semana O sea, imagínense Eh... Cuando tenga un poquito de tiempo, ¿verdad? Este... Voy a poder subirnos unos dos o tres videos de Resident Evil 6 Por... Ay, aquí me cae una granada ¿Por semana? O sea... ¿Mames por semana? ¿Mames por semana? Y bueno, amigos Estuve pensando en algo, banda Este... Como ustedes recordarán Yo solamente puedo llegar a las 400 videos, ¿verdad? Eh... Ay, papito Y pues bueno, la verdad es algo que... Que... Estuve analizando el otro día Y la verdad es algo pues bastante chingón O sea, güey Eh... No me había puesto a pensar bien, güey Pero o sea... Imagínate, ponle pues... O sea... Lleva 400 views, ¿no? O sea... Y ponle pues... Puede que alguien reproduzca el video dos veces O tres cuando mucho, ¿no? Este... Porque yo no lo hago O sea, yo sé que hace una vez, güey Y otra vez Para verificar que sí se subió o algo así, ¿no? Que sí está publicado o algo así Este... Pero o sea, güey Eh... O sea, más de 300 personas Sí lo ven fácil, güey O no sé Este... Y 300 personas están escuchando mi voz, güey O 200, no sé, güey O sea que... O sea que me estás diciendo que 200 personas están escuchando ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Estás loco? ¿Esto está loco? Este... Pero pues bueno, amigos La verdad... Lamentablemente yo... Pues, ¿qué les digo? Solo puedo conseguir 10 views Y solo 10 personas me ven, ¿verdad? Ya, perdóname, güey Ya, 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 ya Ya no vamos a reírnos O sea... A ver, aquí estoy contra Jackson ¡Jackson! ¡Jackson! ¡El Jackson! ¡El Jackson! ¿Qué pasó a mi Michael Jackson? Aquí pues lo matamos Al Michael Jackson, ¿verdad? Este... Y... ¡Ay! ¡El Fastifier, güey! Este... ¡Ay, güey! Yo no perdono nada, güey Soy bien mierda ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Team! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya, ya! El Team Kill, güey! Vengo bien, bien, bien payasita, güey Bueno amigos, la verdad Vamos a continuar con estas partidas Este... Aquí estamos con otras partidas No sé la verdad Cuántas hayan pasado Pero estoy otra vez En el 2 vs 2 Ya hemos podido ver Que traemos al Leon Al Pierce A este Son partidas nomás para Para dejar No dejarlos sin videíto, ¿verdad? Partidas que la verdad Este 2 vs 2 Estuvo bastante amistoso Este... Aquí el Dark Demon Crazy, güey Haciendo lo posible, güey Estos son los güeyes Que nosotros queremos, güey Los que así con huevos, güey Y ve, se agacha Y todo el pedo Y se agacha otra vez Y nos lanzamos Que esto y que el otro Este... No como el... No como el mierda, ¿no? El mierda Eh... Ah, no, el mierda es el otro, ¿verdad? El puto El puto y la puta El puto y la puta Este... No, ya Y amigos, ya Si están esperando que siga tirando mierda O sea, ya no lo voy a hacer O sea, ya Eh, también no hay que ser tan culos, amigos Este... No hay más Pobres pendejos, ¿verdad? En el fondo En el fondo siento lástima, ¿verdad? Por esa gentusa Pero bueno, eso no es el asunto del día de hoy, ¿verdad? El asunto del día de hoy, amigos Es que estamos aquí Reunidos para contemplar Estas hermosas partidas Que aquí yo me estoy agandando Agandando en todas las cajitas, ¿verdad? Este... Y bueno, amigos En lo que aprovecha En lo que estoy corriendo como imbécil Eh... Aquí... Pasando el tiempo, ¿no? A gusto Una tardecita por aquí Este... Yo recomendarles el video Que acaba de subir recientemente ¡Ay! Gagadron Gagadroncito ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Es que Leontiles Es muy llevado Yo ya le he dicho Que no se lleve Pero sí que lleva Ese... Ese pendejo Dándole madrazos al aire, güey ¿Sí viste? Pinche... Estaba entrenando el Rocky Es el Rocky Balboa Ese güey es el Rocky Balboa Continuamos aquí cargando Con el pinche sniper Este... Estuvimos subiendo las escaleritas, ¿no? Por... Porque luego aquí Al águila letal Pues ya me lo... Pues ya me lo fusilaron, ¿verdad? Al pobrecito Este... Pues tenía Al... Ahí se... Sasuke Al... Ahí se... Sasiski No sé cómo se llama A ver... Al... ¿Cuál? Este... Ay, papito Ay, güey Ay, güey No mames Vean esto, güey Vean esto, güey Ah, no Ah, no, no Ah, oh Bueno, es... X, güey Un headshot X, ¿verdad? No, es que yo pensé que había... Que era otro Este, a ver si aquí le hago el infarto Pues no, lamentablemente no Aquí estoy contra Antrax El Antrax que hace mucho tiempo Se la daba de bien ver a gotas ¿Tú crees que se me había olvidado? Creo que no Este... Nah, te creas, hombre No, pero sí se burló, güey Así como de Güey, qué pedo Por favor, estás viendo, ¿no? O sea, madura, madura Este... Aquí el güey, pues Queriendome hacer el cuerpo a cuerpo No, yo creo Este, y bueno, amigos Aquí yo dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar a la mierda ¿Y de qué estaba hablando? Y bueno, aquí Dije, ¿sabes qué, güey? Le iba a disparar con el rifle, güey Pero no quise verme tan mierda Así que nomás Dije, ¿sabes qué? Unos disparitos en tu cabeza, güey Nomás para que te prendas, güey Y aquí el J, güey Medio jotito, ¿no? El corriendo el otro, güey Tenemos a un Jake de Foul Y a un Jake Con chamarra Oh Oh, oh Uh, ya Y aquí este güey Evidentemente se ve como que No se va a jugar, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué, güey? No, me da sabe Qué hacerle el headshot, güey O sea, muchos Se masturban así Furiosamente Cuando hacen un headshot, ¿no? A un güey que ni sabe jugar, güey O sea, es como Relájate, güey Este... O sea, se vale, ¿no? Que cuando Te chingas a uno Acabe en vergas, güey Que sale un headshot bien bonito Ay, ahí sí No mames, güey Pero pues no mames, güey O sea, el Pierce, güey Aquí tenemos al Pierce de Foul Y mi equipo tengo Slayer of the Night Este... El águila de tal Y... Ay, ay, ¿qué? Ay, mames, ¿ahí qué pasó? ¡Uy! Y Doomsday Amigos Amigos, estoy extraño, amigos Amigos, yo los había extrañado, amigos Y bueno, amigos ¡Ay! Ese cabrón, el águila, güey Este y bueno, amigos Acerca lo que viene siendo Halloween Día de muertos, ¿no? Este... Halloween y posteriormente Día de muertos Este... Lo cual no sé si puede hacer No sé, como un tipo especial O algo así Este... O capaz si hasta subo este video Después, ¿verdad? Con esas mamadas Me ven Con las que me jalo, güey Este... Ah, güey Hay un video, güey Que neta me pasé Pendejo, güey Hay un video que tengo Ahí trepado En videos, güey Me está en privado No mames, güey Lleva como cinco meses ahí, güey Y no lo he publicado Este... Es de Survivors, güey Es la última parte Eh... De la sala del Survivors Y adivinen que hay Tres triples... Tres triples... Ay, imagínate Se me está bien cabrón, ¿verdad? Tres dobles headshots, amigos Ya lo he hecho varias veces En videos pasados Este... Pero también Aquí conseguimos hacer un... Eh... Tres dobles headshots Eh... Porque decidí dividir esa... Eh... Esos videos, ¿no? En cuatro partes Pero pues no mames, güey Es un verguerísimo de eso Si quieren verlo Dejen acá abajo en los comentarios ¿Sabes qué, güey? Quiero ver esa parte Y yo lo estaré publicando La siguiente semana Y si no, pues vete a la mierda, güey Espero que te mueras Este... Y pues ya, ¿qué más te digo, verdad? Este... Y bueno, amigos Eh... Ya para concluir casi No sé si sea la última partida Quiero recomendar el video Que subió mi amigo Krasnodars Mi gran amigo Mi gran amigo Legendal Krasnodars Este... Eh... Ampliando su saga, ¿no? Su saga de Dirty Players Este... Eh... Siendo chingón Como siempre, ¿no? El gran Krasnodars Eh... Despotrando a los jugadores Mediocres Los jugadores Este... Ya, ya, a ver aquí ¿Qué hago, güey? El Fast Inambles Pues yo la verdad, amigos No sé cuántos headshots Ya se hayan tragado Estos usuarios, güey Eh... La verdad estuve Muy poco atento Este... Pero bueno, amigos No quiero dejarlos sin video Y aquí estamos Espero que como siempre Les esté gustando Ay, cabrón El Doomsday, güey El Doomsday sí me da miedo, güey La neta Tú lo ves ahí ¡Doomsday! Ay, Doomsday Sí te voy a decir la de No seas tan crédulo McFly Ay, cabrón Aquí hay otra partida No manches Me agarró desprevenido La verdad, eh Me agarró muy desprevenido Esta partida Este... Pero bueno, amigos Este... Sigan esperando más videos Más partidas Se vienen más partidas Y evidentemente Vamos a seguir subiendo Ay, que get, John Las partidas de... Contra el puto y la puta, ¿no? El puto y la mierda Eh... Este... Porque sí, sí las vamos a subir Este... Pero bueno, amigos Espérenlas Ahorita era... Estas nomás... Ay, el aguil... El aguilungo Esto nomás era como para Que se desestresaran un poquito, ¿no? Este... Este bonito día Este... Bueno, creo que esas fueron todas las partidas Ya saben, yo soy Lontiles Si quieren un saludo Públiquenlo acá abajo Y no voy a enviar saludos Pues porque ya fueron muchos, ¿verdad? Este... Comenten acá abajo Que les pareció el video Como siempre, sugerencias Y pues ya, díganme Quién es su waifu favorita Y pues bueno Nos seguimos viendo En próximos videos, ¿verdad? Sale pues, banda Se despide Lontiles por hoy Chinguen a su madre O sea, que me estás diciendo Que 400 personas ven mi video Verga, güey O sea, 400 personas Es un chingo, güey Juntalas en un tren En un cine Mame, güey Quiero coger Mame, güey Mame, güey